Un fragmento de Sendas de Oku de Matsuobayo A Zora se le ocurrió enfermarse del vientre. Tiene un pariente en Nagashima, en la provincia de Ise, y decidió adelantarse. Al partir me dejó este poema. Ando y ando, si he de caer, que sea entre los tréboles. La pena del que ya se va y la tristeza del que se queda son como la pareja de gaviotas que separadas se pierden en la altura. Yo también escribí un poema. Hoy el rocío borrará lo escrito en mi sombrero.